Este martes 28 de enero se dio a conocer la convocatoria del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil de la UAD. Alumnos de los 45 programas de licenciatura tendrán la oportunidad de obtener becas para hacer estancias académicas en 68 universidades en el extranjero y 202 instituciones mexicanas durante el próximo semestre. Todos los interesados pueden obtener la convocatoria completa y la información correspondiente en los Centros de Atención a Estudiantes ubicadas en los campus y escuelas preparatorias o visitar la página www.saye.wadi.mx diagonal movilidad.